Hola, bienvenidos a otro video de mi canal y esta vez estoy aquí buscando mi cara por... ...una razón que me pasó recién, no, no tanto, pero hoy día... ...lo que me pasó fue que yo estaba sentado en mi sala de estar Y de pronto, mi gato, que es como un naranjo, que ya lo han visto en la vida de mi gato, parte de tres, no, dos Bueno, la otra cosa es que yo estaba y de pronto había un pájaro volando en mi casa Y yo quedé como, what the fuck, y de repente... ...el gato se me viene a la cara y me rejuñe Yo quedé... ...pero... ...fue tan doloroso cuando me rejuñó Quizás el pájaro estaba volando arriba mío, pero... ¿Por qué, gato? ¿Por qué me rejuñaste? ¿Por qué? No lo sé Respecto a lo que no subía videos... ...hace un mes... ...es porque... ...esto... ...con lo que grabo, no tenía... ...grabación ...y mi tía lo usaba ...y yo no podía grabar mis videos... ...y no estaba cargada... ...así que decidí hacer este video para tener otro video porque... ...no es un... ...y este video, chicos... ...está para... ...mostrarles... ...es... ...los ojos de chastas... ...bueno, vamos... ...lo siento, pero... ...tengo que tapar la cámara... ...aah... ...aquí vamos... ...en mi... ...sexy pasillo... ...eh... ...vamos... ...ay... ...dios mío... ...vale... ...casi me encaigo... Bueno, estamos aquí en mi cuarto. Está muy desordenado, pero... Bueno. Este calzón es mío, ok, no. Mi mamá no sé qué hace aquí, pero... Bueno, ¿dónde está mi cuaderno, ya sabes? Tres horas después. ¡Chicos! Resulto esto. ¡Oh, no! Por fin lo encontré. Bueno, espérenme. Ok. Bueno. No, 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 siempre me quedé pensatito. Así que... ¿Dónde está mi Wii? Ven que con lo que grabo es una table. Se graba como muy mal. Ahí está mi brazo. Ok, este feo cuaderno. Bueno, no lo pude tener de otra forma, pero... Los que conocen, ya sabes, pueden ver esto, bueno, los que no pueden verlo igual. Si no, buscan en YouTube Chazas 2017 y van a salir muchos videos, así que... Como podemos ver, aquí está Radical. No costó tanto hacerlo. Aquí está September. Voy a mostrar cinco videos por video. O sea, cinco dibujos. Ok. Ok. Ahí lo pueden ver. Dos. Tres. Cuatro. Esto no lo quería dibujar, pero... Como que sea, un... 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 Un jazz dance. Todos los canciones completas. Entonces ya estaba como... Lo dibujo, no lo dibujo. Bueno, lo dibujo. Y... Y este es el último que les voy a mostrar. ¿Qué es así? No sé. Este fue el único... Bueno, un bonus. Un bonus. Un bonus. Un bonus. No lo sé. Bonus. Listo. Este me costó bastante de hacer, aunque no lo parezca. Lo que más me costó de hacer, aunque no lo parezca, es este. Este de aquí. ¿Qué es como un tapayo? ¿Un apio? ¿Un león? Bueno. Así que... Estos serán los dibujos. Bueno. ¿Cierto que dije... Cinco días por dibujo? Bueno, no voy. Esta va a ser... Esta va a ser solo una, pardon. Solo un vídeo. Nada más. Es que no... No tengo mi plumón. No creo que ya está perdido. Así que... Oh, un abejorro. Ok. Mi mamá grita porque vieron un abejorro. Así que... Chicos, vamos. Voy a esperarme. Esperenme. Esperenme. Mi mamá gritando por un abejorro. ¿Qué raro? ¿Qué raro? Bueno. Esperenme. Oh, Dios mío. Esperenme. Bueno. Estamos aquí yo con mi gorro de... Lopardo. Estoy aquí. Así que hasta otro vídeo de mi canal. Adiós, chicos. Adiós. 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 Adiós.